Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue Hoy les quiero hacer una pregunta a ustedes como público, como gente que me van que me mira Ayer por algún motivo de la vida Vi la final de Gran Hermano Y el tema ese La gente Gente sentada gritando Cristiano Cristiano Siempre un nombre distinto Yo quiero saber La gente bien Los fanaticos de mierda que van al lugar Y alientan por los chabones O la gente que sale el flaquito Y lo abrazan y le dicen gracias por tanto Que onda, yo quiero saber ustedes de su casa Sabían que mierda Gran Hermano Miran Gran Hermano Si lo miraban quien quería que gane Como se sintieron Al ver que ganó Cristiano U Todas estas cosas me interesan Yo jamás me gran hermano A este le agarre un poco de cariño Porque bueno No se, terminé cayendo Pero lo agarre cuando recién quedaban Ponele 6 personas en la casa Nunca me pareció entretenido Me gustaba usarlo de chusmerío Del mismo modo que usar esas frases para zafar del mundial Bueno esto lo usaba para hablar de algo Esta bueno Para iniciar conversaciones bastante bueno Ay a las minitas de las minitas Pero bueno mi pregunta en definitiva es esa Que sienten ustedes al respecto de Gran Hermano Quien querian que gane Y como se sintieron al ver que ganó Cristiano U Nos vemos Chau 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 Chau